La Municipalidad de Guatemala informó sobre la modificación de los horarios laborales de sus trabajadores y por ende la atención de la ciudadanía. El cambio se implementará a partir del 17 de abril. Hemos estado realizando ciertas mediciones dentro del edificio de la Municipalidad de Guatemala que reúne aproximadamente unos 2.000 colaboradores que se encuentran dentro de estos 7 niveles de la Municipalidad. Ya no se ingresará a la Municipalidad a las 9 de la mañana como normalmente se hacía, sino se está retrocediendo 30 minutos al tiempo para poder ingresar a las 8.30 de la mañana. Y la salida sería a las 5 de la tarde del día jueves. El día viernes se estaría ingresando también a las 8.30 de la mañana y saliendo a las 2 de la tarde. Sandoval indicó que la iniciativa surge para contribuir con el desfogue de las principales vías de la ciudad. Además ha hecho la invitación a los edificios aledaños de la comuna como el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, Crédito Hipotecario Nacional y el Ministerio de Finanzas Públicas para que modifiquen sus horarios de atención. De que muchas personas, más del 80% viaja una sola persona en el vehículo. Entonces eso también nos genera un afluente vehicular de más de un millón y medio de vehículos. ¿Qué estamos incentivando en este momento? Uno, disminuir la afluencia vehicular los días viernes, modificando el horario para tener una atención más personalizada dentro del área administrativa en el edificio de la Municipalidad de Guatemala. En el caso de las minimunes, continúa la atención en los mismos horarios y el personal operativo se mantendrá a la disposición de la ciudadanía las 24 horas. Para DCAT me informó Noe Pérez.